Una jueza de Nueva York redujo la sentencia dictada a Edgar Begley, exfiscal de Nayarit. Begley fue condenado en 2019 a 20 años de prisión y cinco más bajo vigilancia por conspiración internacional para la distribución de drogas. Sin embargo, la jueza Keral Begley le redujo 10 años de condena por ser testigo clave en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. La madre del exfiscal confió en que Begley iba a ser liberado el día de su juicio, pero acusó que eso no ocurrió por conflicto de intereses. El abogado que llevó su caso fue el mismo que llevó el de Joaquín, el Chapo, Guzmán. Y aquí el conflicto de intereses fue que Jeff Lickman, que defendió a mi hijo supuestamente, primero el cliente fue mi hijo y después fue y se contrató con el Chapo Guzmán. Con la reducción de su condena, Begley podría salir en tan solo tres años, es decir, en 2027. Aunque correría el riesgo de ser asesinado si las autoridades lo regresan a México. Esto porque los cárteles mexicanos solo están esperando a que Begley ponga un pie en el país para vengarse por ser delatados, de acuerdo con el vocero de la promotora de la Comisión de la Verdad de Nayarit, Rodrigo González Barrios. Begley ha apodado en el mundo del narco como el diablo. Colaboraba con el cártel H2, una célula de los Beltrán Leiva, hasta 2017, cuando fue detenido.